Bueno, estamos muy contentos, muy ansiosos, porque acabamos de cantar en Soy Tu Superstar con la banda Control Remoto. Sí, sonó lindo, ¿no? Sonó increíble, las chicas gritaban, pero no, el nombre de todos, es terrible. Es muy distinto tocar en un garage, en un sótano, que tocar en frente de muchas personas, es muy distinto. Sí, estamos súper contentos de estar aquí. Miren la ropa que tenemos, Mimi es la diseñadora nuestra, nos está haciendo toda la ropa, le mandamos un beso a Mimi. Mimi es la asistente de Roxy Pop, que también canta en el reality Roxy Pop. Nosotros también cantamos acá en el reality, con gente con Luca, que no lo sabrá. Y ojalá que ahora a partir de esto podamos tocar en grandes estadios, hacer grandes cerrados, con mucha gente, sonar en las radios, sonar en el internet, sonar en las casas, y que todos nos escuchen. Sí, porque hay más Control Remoto para todos. ¡Votennos! ¡Control Remoto!